Con estilo romántico, Manuel José se encuentra en territorio nacional para presentar su trabajo musical y rendir tributo a José José con un concierto el 17 de junio próximo en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Estamos lanzando nuestros nuevos trabajos discográficos, dos en simultánea, uno que grabamos con la Filarmónica de Costa Rica, que es este, donde le hacemos un homenaje al príncipe de la canción con 10 de sus temas más representativos. El cantante de origen colombiano integra a su homenaje temas como Sigo siendo el triste y Cuando amanezcas conmigo. Escuchando a cantar, a escucharlo cantar a él, escuchando cantar a Nino Bravo, a Rafael, a Sandro, a Camino Sesto, a todos estos grandes cantantes de esa época, han sido para mí una escuela, un aprendizaje. Y estas canciones son como mis calificaciones, porque ahí es donde yo mismo puedo ver hasta dónde me puedo exigir, hasta dónde puedo llegar. Que triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he morido a inflarme a vivir. Con información de Claudia Pacheco y Zajib Ramírez, e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.